Do you really wanna, do you really wanna taste it? Granja de slime Por ahí vamos a hacer un círculo enorme Pero hay mucha agua Mucha, demasiada agua Y pues se me hizo medio complicado Empezar a vaciar, entonces por eso me frené Y se me ocurrió que para el nuevo capítulo y proyecto Vamos a vaciar el monumento del océano Y primero lo vamos a encontrar Entonces por eso está este aquí, este el deano cartógrafo Que pues lo que ahorita vamos a hacer es Vamos a conseguir el mapa de explorador del océano Entonces esto para hacerlo de forma legal Sin usar el chunk base Que también podemos usar el chunk base Por si alguien quiere hacerlo de esta manera Pues adelante, ¿no? Y necesito una brújula Para poderlo... No tengo A ver, vamos a dejar aquí los mapas que acabo de... Que me acaban de dar Vamos a hacer la brújula Aquí Tengo un aldeano que me la vende, ¿no? A ver Hay demasiados aldeanos aquí Uno tiene que venderme la brújula A ver, tú No Sí, pero todavía no llegaste a ese nivel No 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 Vamos a hacerla Creo que sale más rápido ir a hacer la... Brújula que estará ahí esperando A ver cuál de todos Me la... Me la... Ah, hierro Ok Ok, ok, ok Ok A ver, ¿dónde estamos? Son cuatro Redstone, ahí está Y tenemos brújula Tenemos las... Las elitas bien armadas Y... Ahí estamos Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah... Pues resulta que tal vez sí está algo lejos Para los que no sepan, les explico El mapa se ve de esta manera Nosotros somos el puntito blanco Por si nunca han sabido Pero yo sé que aquí todos son expertos Y conforme nos veamos acercando al... Al monumento Este nos va a ir... El mapa se va a empezar a ir a colorear Lo voy a poner de esta manera para alcanzarlo a ver Y si no me equivoco Quiero decir que está por allá Esperemos que no esté tan lejos No, ya pasamos el spawn A ver, a ver... Como que sí está lejos Porque ya avance Algo de bloques Y el mapa aún no se ha iluminado Quiere decir que está más para allá Se fijan Ya empezó a bajarle un poco el puntito Y ahí se empieza ya a iluminar Y eso quiere decir que está aquí Y listo Sencillo, ¿no? Y ya tenemos ahí el... 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 El efecto de... ¿Cómo se llama? Fatiga minera, algo así No sé Ok Bueno, ya lo encontramos Ahora Necesito llegar a una superficie para... Ah, para ver dónde dormir Oh, pues no está tan lejos Son... Como 900 bloques de donde... De donde está la base Bueno, lo que ahorita es la base Bueno, el chiste es que así lo encontramos Ahora Hay otra manera más sencilla de encontrarlo Que es la vieja y confiable chunkbase O sea, esa es la forma La vieja y confiable para encontrar el monumento Ustedes ponen su seed Ponen lo que buscan Las coordenadas Y les va a dar la ubicación de varios Pero Si sienten que está muy... Muy ilegal ese asunto Pues se vienen nada más para acá Y... Buscan Voy a buscar Voy a hacer un corte Y ahorita ya que sea de día Y que tengamos todo Regreso Sale Eh, bueno Pero ya estamos aquí de regreso Eh... Bueno Para poder matar a los... A los guardianes Antianos y todo Podemos hacerlo de dos formas Una con pociones de respiración Y visión nocturna Y todo Que a mí se me hace como que la versión sencilla Porque pues, eh... Cualquiera puede hacer pociones ¿No? Entonces Lo que nosotros vamos a hacer aquí Es que Vamos a... También aprovechando Este capítulo va a ser de puro agua Y nos vamos a ir A buscar El corazón del mar Para los que no saben El corazón del mar Es como un beacon Pero En el océano Nos va a dejar ser como Como Aquaman Como el Jason Momoa Pero sin lo mamados Y Para poder respirar Y ver bajo el agua Y todo Así chido Deli Entonces Lo que vamos a hacer Es que Hay que buscar aquí En el océano Un... Partes del... Del... Esos por lo general Hay en todo En todo el mapa No es como que Nada más sea En una zona específica Y también vamos a tener que matar Ahí hay uno Vamos a tener que matar Varios ahogados Porque necesitamos Conchas de Nautilus Para poderlo craftear Entonces Ahora vamos a meternos aquí Como mi armadura No trae respiración Me voy a empezar a morir A veces En un rato Entonces rápido 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 Vamos a ver si aquí Este está casi completo Tiene que haber varias cosas A ver Ya se me está acabando Este Mapa del tesoro Uhuh Vámonos No me ahogo 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 Ay wey Ahí está Ahora Ya tenemos ese Vamos a necesitar Conchas de Nautilus Que solo tienen Los ahogados Pero Estos no tienen En lo que regreso A la superficie Me voy a poner A matar Algunos Entonces Ustedes No van a ver Eso Y solo van a ver Ya cuando ya los tenga Pero pues básicamente Los Ahogados Son los que nos dan Uy Ese caballo De huesos Nos va a soltar A los jinetes Por ahorita No los quiero matar Pero A ver Entonces ya me estoy ahogando Bueno va a ser un corte Y Ustedes van a Volver a ver Cuando ya tenga Todos los Conchas de Nautilus Y Para enseñarles A buscar el corazón Sale Y Bueno Pues ya después de Unos Minutos De cacería Ya tenemos Nuestras ocho Conchas de Nautilus Y Tenemos Pues cuatro Cridentes Que por ahí Nos estuvieron Soltando Entonces vamos a Guardarlos Por Aquí está bien Vamos a guardar Esto Esto Explorar El océano Es el de Allá Ok Vamos a Ponernos esto Y les voy a enseñar También a como Encontrarlo Bueno Entonces Igual Mismo caso El mapa Se abre Y De donde Aparezcamos Donde está La flechita Ahí tenemos Que ir Como si Fuéramos Piratas No Entonces Igual Nos lo ponemos Ahí Yo me lo pongo De este lado Para poderlo Ver Y vamos a Volar Y cuando Nos empezamos A acercar Como este Es el caso Quiere decir Que está Aquí cerca A ver No alcanzo A ver Bien Mira Esto Si está Bien Cerquitas A ver Vamos a Vamos a Caminarle Más Saben Que Ah Si está Aquí Por aquí Hay como Una montaña De Bueno Como un terreno Largo De arena Esta No se tiene Que está Así Aquí Y aquí Pues ya nada más Va a ser Escarbar Justo Donde Donde debe De ser Que Según el mapa Lo tiene que marcar Por aquí Así Entonces Vamos a A ver Espero no batallar Mucho Para encontrarlo Porque luego Estas madres Se esconden Demasiado Abajo O En lugares Bien raros Lo bueno es que el pico Anda potente Entonces Aquí rápido Vamos a buscar Les voy a dejar Un timelapse De Yo todo Buscándolo Hasta encontrarlo A ver Espero Que no esté Muy largo No te No te No te No te Y listo Y aquí está Tenemos diamante Vamos a dejar unas Vamos a dejar unas cosas A ver que podemos dejar Pues igual la arena tengo granja Entonces esta la dejamos aquí Dejamos tierra Y nos llevamos el diamante Nos llevamos el corazón del mar Y nos llevamos el disco 18 Vámonos Y así de fácil Se obtiene el corazón del mar La verdad es que tuvimos muchísima suerte Porque O sea Encontramos un Barco abandonado Súper cerca Y el tesoro estaba escondido Súper cerca Entonces la verdad es que estuvo Bastante bien Ahora vamos a craftearlo Que Me caí Bravo ¿Cómo se craftea? Bien sencillo Nada más hay que poner el este aquí En medio Y colocamos las conchas alrededor Y listo Tenemos el conduit Y con este es con el que vamos a Matar a los guardianes ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo Déjenme llegar Y les muestro Bueno pues ya estamos aquí en el Monumento del océano Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero Necesito hacer una base Porque Ah si no me van a empezar a matar Ahí está Ahora Para Que el Conduit Pueda funcionar Necesitamos rodearlo de Prismarina ¿Cómo hacemos eso? De dos formas Una Rompiendo bloques De Prismarina Y reacomodándolos O dos Matando guardianes Y Crafteando Pues Las Prismarinas Realmente puede ser cualquier Tipo de Prismarina No tiene que ser una En específico Y Ah ¿Dónde está el otro? Eran dos bloques ¿no? Si se fijan Como se alcanza a ver Que hay un guardián ahí Momento Bedrock Ah Aquí está el otro Vamos a Ah 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 ¿Qué tiraremos? Pues esto Ok Entonces Déjenme romper poquito Y ahorita les digo Cómo se hace Y Bueno Pues ya tenemos Algo De Prismarine Entonces Me lo voy a rifar A ver si no me matan Porque A ver Entonces Vamos a ver Cómo se pone esto Pone que son Cinco bloques De Prismarina Que es Uno Dos Tres Cuatro Cinco En este Vamos a poner Chinga su madre Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Mega rápido Porque si no Vamos a valer Madre A ver Necesito cambiar Este por Arenisca No Arena Con este A ver Entonces Aquí Ya bajamos Uno Entonces Son Uno Dos Tres Cuatro Ay Güey Chinga Es lo que no me gusta Por eso Prefiero hacerlo Con el Conduit Porque así Ya puedo matar A todos Esos Sin preocuparme Por la Respiración A ver Vamos a Chingarnos Este Porque Si no Este Voy a estar Dando Mucha Lata Ok Entonces Ahí Ya tenemos Eso Vamos a Terminar A seguir Poniendo Este Ah Vale Madre Justo Lo que no Quería Bueno Ahorita Vamos a Tener que Ver Como Quito Eso Porque Si de Por si En el Agua Picamos Más Lento Ahora Imagínense Picar Lento Y Pues Bueno Tuve Un Momento Latinoamérica Y Se me Fue La Luz Entonces Ya nos Alcanzó A ver Mucho Pero Ya Tenemos Esta Parte De Aquí Ya Nada Más Necesito Quitar Esta Cosa De Aquí No Sé Cuánto Me Tome Pero Necesito Quitarla Me Me La Voy A Jugar A No Moverme Hasta Que La Saque Esperando Poderla Quitar Rápido Si no Si no Lo que voy a hacer Es Colocar un Timelapse En lo que la quito Porque la verdad Si va a estar Muy Perro Si veo que toma Mucho tiempo Hago el Timelapse Yo creo que Si Y Bueno Ya estamos De regreso Les cuento Que paso Me morí No les puedo mentir Me mataron Muchas veces Tuve que guardar Mis Artículos Aquí En este Cofre Para no perder Todo Pero vean Ya tenemos El conduit Listo Y preparado Para Ahora si Vamos a ir a matar A los Huertianes A ver Vamos a ver Que hay Ah mira Hay esponjas De arriba Estas son las Que yo necesito Pero Primero vamos a matar A los guardianes Porque si no Nunca las voy a sacar De aquí Esta cosa ¿Por qué Está tapada? ¿A ustedes Les ha tocado Algún monumento Así? La verdad Es que A mi Es la primera Vez Que me toca Algo de este Tipo A ver Esto Tendrá otra Entrada Por otro lado A ver Vamos a ver Vamos a ver Porque Yo no recuerdo Nada de esta manera Y A ver No me parece ser la única Entonces Se me hacen que Voy a tener que empezar A romper por aquí Para poder Pasar Porque si No tiene forma Lo bueno Aquí es que ya Con el conduit Si bien La fatiga Si nos Pega A poquillo Pero Ya con el conduit Podemos ¿Qué pedo? Chinga 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 ¿Quién me anda a matar? Hijo Pinche ahogado Ah Vale Vale Madre Gente Ahora tengo que ir Por mis Cosas Y no tengo Nada Uy El culero Tiene Pinkaplut Campicaplut Y me volvió a matar Vez Y bueno Pues ustedes ya no lo vieron Pero Tuve que desaparecer Ese güey Porque La verdad Si me estaba complicando Mucho las cosas Neta que en este Capítulo Odio Odio A los guardianes Que diga A los Ahogados Son castrosos Aparecen demasiados No 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 Está horrible Y volvemos a La misión de matar A los guardianes Antiguos Entonces Como no hay Forma de cruzar Voy a necesitar Picarle aquí La prisma erina Entonces No quiero hacer El video tan largo La verdad Es que no sé Cuánto va Entonces Voy a hacer Un Timelapse Completo De Buscando los guardianes Hasta Que se Hasta Ya cuando Metemos al último Es cuando Regreso del timelapse Para Llevármelo súper rápido Y que el video No dure tanto Sale Entonces Es Corten Lapse Más 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 verd Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues me mataron, por ahí vieron. Yo creo que después voy a regresar por estas esponjas que son la misión por la que veníamos. Y ahora, les tengo por ahí un par de propuestas. La primera es que como nuevo proyecto voy a vaciar todo el monumento y vamos a hacer la granja de guardianes. La granja de guardianes no es necesario vaciar el monumento, yo lo quiero hacer como proyecto. Ahora, lo puedo vaciar. Sí me va a tardar un poco, pero aquí va la propuesta. Lo puedo hacer, puedo hacer un streamings y con todos ustedes y mientras platicamos lo podemos vaciar. O simplemente puedo vaciarlo y mostrárselos cuando ya lo tenga listo, lo cual me va a tardar un tiempo. Y pues no estarían viendo el avance de que tiene pues todo este proyecto, ¿no? O les digo, pueden decir, no sabes qué, pasarlo en streaming y pues lo hacemos, ¿no? Ahora, déjenme en los comentarios cuál de las dos les gustaría, ya sea si el streaming o hacerlo pues todo así que todo en video. Y en caso de que sea el streaming, de igual manera les voy a dejar acá abajo en la parte de la descripción el link de la plataforma morada para que me vayan a seguir en caso de que lo hagamos por allá o lo hagamos aquí en YouTube. Ya sería cuestión de que yo les avise, pero pues para que de una vez vayan siguiéndome por si esa es la opción votada, ¿ok? Entonces, pues esto, por aquí lo vamos a dejar, el capítulo de hoy, príncipes. La verdad, esto estuvo muy largo, muy complicado, pero se logró. Entonces, no olviden dejar su like, déjenme su comentario y suscríbanse al canal. Y pues no olviden de comentar qué les gustaría más, streaming o video y la plataforma en la que les gustaría, ¿sale? Entonces, nos vemos en un siguiente capítulo y... Bye. Bye. Bye.